Bueno amigos de YouTube, aquí podemos ver que dice nuevo para... Oh, que... Este botón está como que... Aún no me acostumbro Nuevo para el 2022 Tenemos Buzz Lightyear, el código de barras El logotipo de Mattel Toy Story, Pixar Y vemos a Buzz Lightyear Parece que Mattel escuchó mis plegarias O Mattel escuchó lo que tenía que decirles O mejor dicho No me leyó la mente Porque yo tenía pensado Ojalá que Mattel sacara figuras de Buzz Lightyear Pero de 30 centímetros Y que sea articulado Y que aparte de articulado Sea algo como sin sonidos Sin ningún sistema de sonido o luces O sea, una versión más económica Y vaya que me hizo caso Mattel Vean esto Buzz, Woody, Jesse Jesse, Woody y Buzz Lightyear Está acá Vamos a ver la figura en un momento Pero wow A ver si conseguimos a Woody y a Jesse después Pero esto está genial Oh, sí Veanlo en su esplendor Hola amigos de YouTube Les está su buen amigo AlexElRojo97 Para hacer una reseña un poco Bueno, va a ser rápida Va a ser algo simple Hablamos de la figura de Buzz Lightyear Para ser más específico No de la película de Buzz Lightyear Sino más bien Por alguna extraña razón Perdón Mattel junto con Disney Pixar Sacó una colección de figuras Sacó una colección de figuras De Disney Pixar De las tres personas principales De Toy Story Tenemos a Buzz A Woody A Jesse En esta colección de 30 centímetros Las figuras de 30 centímetros Tenemos Disney Pixar Y por supuesto El más importante Buzz Lightyear No por nada le van a hacer una película Una imagen del personaje Nuevo Nuevo para 2022 En diferentes idiomas New for 2022 Creo que portugués Y por supuesto A ver, vamos a ver Buzz Lightyear Toy Story Disney Pixar Toy Story Buzz Lightyear Y ya Ok, antes que nada Quiero decirles un comentario Esta figura Está extraña Ok, mira Vamos a dar la vuelta lentamente Esta es la parte de atrás Esta parte Se desarma Esta es la parte de atrás Se le puede poner Es su mochila Se le puede quitar y poner Y yo me pongo a pensar Por qué Mattel hizo esta tontería Porque se ve horrible Sin su mochila Se ve horrible Vean esto Voy a hacer un pequeño acercamiento Aquí dice de un lado Se ha esculpido Play y Demo Y un esculpido Donde debería tener Las baterías Pero no las tiene Es un bonito esculpido Que lo hayan esculpido Todo esto Pero Lo hubieran pintado igual En fin Si lo hubieran pintado No tendría ningún problema Con esto Porque se vería bien Si se hubiera pintado En fin Esto es la parte de atrás Yo quiero creer Que la razón Por la que lo hicieron así Es porque Para que entrara en la caja Nada más Porque si lo hubieran puesto Esto hubiera estorbado O harían la caja De cartón más grande Y bla 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 Pero Mejor hubieran hecho La caja de cartón más grande En lugar de hacer esta tontería Que pues Seamos honestos Es horrible Ahora Tienes que ponerle esto Para que se vea bien Y esta parte Que no debe estar desarmada Se desarma En fin Ya está Esta figura Es 100% De plástico O sea A que me refiero 100% de plástico Sin cables Sin baterías Sin ningún sistema electrónico Nada Mide 30 centímetros Es una figura 100% básica Pero no tiene sonidos Ni nada Es lo que quiero decir Es 100% básica Económica Así que Este es el primer boss Que yo conozco Que no tiene ningún sistema De karate O luz De su sonido No, no Es el puro plástico O sea La pura figura Pero articulada Vamos a ver 360 grados en el hombro De hecho Todas las figuras Son muy articuladas De la marca Matera Así que se agradece Bastante eso Arriba hacia abajo Articulación 360 grados en la muñeca Está bastante bien Un poco de articulación En la cintura Ajá Articulación De 360 grados En el cuello Bastante bien Y por supuesto Tenemos la articulación Igual en el otro brazo 360 grados Muñeca Arriba hacia abajo Mano aquí La mano está aquí bien Todo bien Está bien Y hacia adelante Hacia atrás Adelante Puede doblar las rodillas Más o menos así Vamos a enfocar Bastante bien Adelante De lado De lado De lado Pías acá De lado Todo está bien Todo está bien Obviamente nada más Para atrás Pero lo curioso Es que aquí dice 2021 Aquí dice 2021 Dice 2021 Matera Nada mal Pero esta fue Va a ser en el 2022 Así que lo hicieron Con un año de anticipación Estaba bastante bien La figura tiene Muy buenos puntos De articulación Y muy buenos diseños Es más Vamos a checar Los detalles que tiene ¿Listos? El primer detalle Es que obviamente El pintado de enfrente Es el más importante Y tiene Space Ranger El botón rojo Lightyear El símbolo de comando especial El botón rojo Que no es el botón Suprime Y sale el rayito láser Está muy bien pintado Esos detalles A veces se siente como Boss Lightyear De la película Ahora ¿El plástico es bueno? Diría que sí El plástico es bueno Pero no Había que hacer una prueba De resistencia Pero el plástico Está hueco A veces se traigan En la muñeca Tiene estas Pequeñas grietas Que me gustaría Que no lo tuviera Esta grieta Sí Tal vez debería Me hubiera unido Con más pegamento O algo Para Algo que se uniera Bien En el pez de plástico En fin La figura Es buenísima La verdad Ah Falta ver Los zapatos Pues podemos ver Sus zapatos Bastante bien Verdes Y del otro lado Son morados Y tiene este Oh shit Este orificio Bastante bien La figura Está bastante bien Ahora Hay otra figura Muy parecida Igualita a esta Solo que de otro tamaño Vamos a hacer una pequeña comparativa Antes de acabar el video Tengo entendido Que esta figura Mide como unos 15 centímetros Más o menos O quizás Un poco más Un poco menos No un poco menos De Vamos a decir Unos 13 o 14 centímetros Aunque este boss Es más alto Obviamente Pero se supone Que se mide 30 centímetros Así que este es El boss básico De los otros años Pasados Bien Ahora vamos a compararlo Pues con otro De 30 centímetros Para ver Si mide 30 centímetros Aquí lo podemos comparar Por supuesto Con una figura De Max Steel Bastante bien Esta figura De Max Steel Como les puedo mostrar Es que Mide 30 centímetros Pero este es un poquito Más bajo de estatura Así que No creo que mira 30 centímetros Realmente Tal vez Mida como Los 25 centímetros Voy a comparar Con una figura Más Antes de que Dar el venido final Ahora lo comparamos Con la figura De He-Man Que este mide 22.50 centímetros Así que Si este mide 22.25 centímetros Como les dice Que este mide Unos 25 centímetros Vaya Necesito la regla Después de esto Creo Se mide Como 25 centímetros Este Casi los 30 Pero no Vamos a decir 25 centímetros Ese es todo el video Si les gustó el video Comenten Suscríbense Y denle like Eso me motiva A hacer más videos Soy su buen amigo Alex el rojo 97 Adiós Hasta la próxima Esta figura Está realmente buena Se la recomiendo Aunque si Me preocupa un poquito Que tenga el plástico El hueco Pero fuera de eso Nada más ¡Suscríbeteos! ¡Suscríbete!